Pues eso decíamos cuando salíamos hoy a las 4 a toda hostia pa' aquí. Que ya veremos las multas que nos llegan. Porque no llegábamos a tiempo. Las paga Diego. Que llevábamos 7 años sin venir aquí a Santa Fe. Con la mierda de la pandemia y todo esto y todo ahorita. Y que muy agradecidos de que estéis aquí esta noche porque... Cuesta muchísimo pasar Piedrafita a la frontera. Pero cuando ocurre todo esto, pues agradecer todo merece la pena. Así que muchísimas gracias. He buscado encardar y contenir una excusa, un motivo pa' seguir. Y encontré un corazón amargo ya cansado de vivir. Muchas dudas, todas me llevan a ti. Y me sugerí a su amor y pétalo al pétalo me pregunté. ¿Qué coño hago yo ahora que mi mundo está al revés? Ahora que el infierno está en mi piel. Y volver a la luz. Y volver a la luz. Y volver a la vida y pensar que lo urgente es vivir. Buscar dentro de ti la llama que encendía la chispa de los besos. Puedes dejar de oír preguntándole a la luna por qué estás sola. No hay nadie, nunca hay nadie. Buscar dentro de ti la cámara. Que nunca se paró, la llama que ardía en mi interior Que no existe frontera, siempre uno yo, que no sabía bandera hacia la voz Y volver a la vida y pensar, que la gente es vivir Buscar dentro de ti, la llama que encendía, la chispa de mis besos Dejar, de oír, cantándole a la luna porque estás sola Y volver a la vida y pensar, que la gente es vivir Buscar dentro de ti, la llama que encendía, la chispa de mis besos Dejar, de oír, preguntándole a la luna porque estás sola Buscar dentro de ti, la llama que encendía, la chispa de mis besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!